El primer amor está escapándose Lloró y en su almohada lo encontró en cada lágrima alejándose Lloró por la ventana esperando encontrar una estrellita Y hacerle su pedido para que él no la abandone y no la deje tan solita Estrellita dile por favor que soy joven para preocuparse Dile que son penas de la vida y con el tiempo va a volver a enamorarse Estrellita dile por favor cuéntale que hay rosas en la vida Que nos dan un día su cuerpo y otro día ellas quizás te lastiman Yo sé será difícil resignarse a perder a su primer amor Que va a pasar el tiempo y muy adentro seguirá sintiendo un gran dolor Y llegar a pensar que su pedido no ha escuchado la estrellita Estrellita dile por favor que soy joven para preocuparse Dile que son penas de la vida y con el tiempo va a volver a enamorarse Estrellita dile por favor cuéntale que hay rosas en la vida Que nos dan un día su cuerpo y otro día ellas quizás te lastiman Estrellita dile por favor que soy joven para preocuparse Dile que son penas de la vida y con el tiempo va a volver a enamorarse Estrellita dile por favor cuéntale que hay rosas en la vida Que nos dan un día su cuerpo y otro día ellas quizás te lastiman Estrellita dile por favor que soy joven para preocuparse Dile que son penas de la vida y con el tiempo va a volver a enamorarse Estrellita dile por favor cuéntale que hay rosas en la vida Que nos dan un día su cuerpo y otro día ellas quizás te lastiman Gracias por ver el video Gracias.